Ya saben que el partido de hoy no es uno más y que hay algo en juego más importante que la victoria, el honor. Ambientazo en el San Mamés, con un público deseando que esto arranque ya. Bienvenidos al Bocho, bienvenidos a un templo, bienvenidos a San Mamés. Aquí estamos Lava y González, todo entusiasmo y profesionalidad, todo de costumbre. A puntito de dar comienzo el nuevo partido de la Liga Santander. Llegó la hora del Athletic, que se enfrentará al Real Madrid. Este es el partido que todos los aficionados llevan días esperando. Vamos a ver de qué lado cae. ¡Ojo al dato! La defensa del Real Madrid llega al partido de hoy como la mejor de la competición. La verdad es que se nota que el equipo está muy trabajado atrás. Hay que felicitar tanto a los jugadores como a los técnicos. Si hablamos del Atleti, evidentemente no podemos dejar de comentar su rivalidad con la Real Sociedad. Son vecinos y ya saben los piques, Manolo. Además, son dos históricos de nuestro fútbol. Y la cosa viene de largo, de principios del siglo XX nada menos. Antonio Roy facilita también la alineación del Atleti de Bilbao. Pues parece, Paco, que no se complican. Apuestan por el 4-4-2 y a jugar así de simple. Formación equilibrada, sin riesgos en defensa. Quizá les costará un poco dominar el centro de campo, pero a cambio tendrán más presencia en el área rival. ¡Vamos ya con los elegidos por el equipo Merengue! Y empezamos por todo lo alto. Tibito, Thibaut Courtois bajo palo. Toni Kroos junto a Modric, la medula en ataque. La referencia será el galo Monsieur Benzema. Primera pelota en movimiento para el Atleti de Bilbao. ¡Espectacular regate! ¡El defensa sigue buscándole! ¡Eben Hazard! ¡Hazard la pone! ¡Ojo que el cuero queda suelto a segunda oportunidad! ¡Se dice, se comenta, se rumorea! ¡Puede haber gol en Mestalla! Así es, ha entrado el primer gol del Sevilla. El autor ha sido Lucas Ocampos. Digamos que la defensa le ha echado un cable en ese tanto. Es el primer gol del encuentro. 1-0. Solo tres minutos de juego. ¿Qué habríamos hecho si no fuera? Por esa información tan valiosa que me da. A ver si la pone a Daria. Vaya con el juez de línea. No se le escapa una y marca de más. ¡Fuera de juego! Pues sí, la verdad, una pena. Si hubiera dado el paso unos segunditos más tarde, el resultado habría sido distinto. ¡Fuera de juego! ¡Cama vinga! La entrada era buena, pero el balón quedó suelto. ¡William! ¡Vaya parada del portero! ¡Es un gato que evita el chicharro! Increíble, Marolo. No se ven paradas como esa todos los días. Un córner de manual. Despeja y aleja el peligro. ¡Cama vinga! Pase milimétrico al espacio. ¡Cuidado que hay que mandarlo a la quinta avenida! ¡Mete la pierna correctamente para cortar ese balón envenenado! ¡Raúl García! ¡Besga! ¡Dani García! ¡Y se lanza el ataque desde la banda! ¡Raúl García! ¡Gol! ¡Vaya, vaya! ¡Qué golazo ha marcado! ¡Madre mía! ¡Nos pilla por sorpresa, Paco! ¡Para nada! ¡Están dominando el partido! ¡Se lo merecían! ¡Cómo se lo ha puesto y cómo ha definido! ¡Me ha encantado cómo se lo ha tenido, Marolo! ¡Es único y yo, eh! ¡Abre el marcador con este tanto 1-0! ¡En el 22! ¡En el 22! ¡Raúl García! ¡Nacho! ¡Los merengues se quedan sin la pelota! ¡Camavinga! ¡Cross con la posesión! ¡Tiene opciones de centro! ¡La intenta sacar, pero sigue el peligro! ¡Sí, señor! ¡Se lleva la pelota limpiamente en el área! ¡Que nadie se despiste! ¡Qué ojito! ¡Puede haber contra! ¡Cada metro que avanza significa papeletas de gol! ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! ¡Raúl García! ¡Mueve la pelota el Atleti de cine! ¡Pero otra vez será porque la pelota pasa a poder del equipo contrario! ¡Toda la banda para cazar! ¡Se la ha quitado! ¡Qué gran entrada! ¡Iker Mune ahí! ¡Pase horroroso! ¡Qué pensaría Guardiola! ¡Mira hacia arriba el Madrid! ¡Ahí vemos! ¡Mira hacia arriba el Madrid! ¡Cuidado que sigue la jugada! Parece que el árbitro se lleva la mano al bolsillo Tartulín amarilla Tanto como un limón Se retira lesionado y entra un compañero de refresco Ruiz Ojo, parece que Luka Modric está lesionado y el entrenador decide cambiarlo Esperemos que sea poca cosa Gracias Antonio, tomamos nota y seguimos con la narración Tengo un pálpito Manolo, yo creo que estaba para adentro Buenas palabras y atrapa con confianza Articula el ataque el Madrid Vamos, 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 que ahí tiene el empate Gol, 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 gol El tanto del Madrid igual al resultado Ahí lo pueden ver de nuevo Dudo mucho que exista modo humano al burguer de tener un chut con tanta potencia Pues parece que al entrenador no le ha gustado nada encajar ese gol Tras este gol vuelven las tablas al marcador Empate a uno Dani García William No encuentran el hueco pero siguen tocándola A ver si la pone a Daria Mueve la pelota el Atleti de Cinex Dani García No hay nada, se la ha quitado correctamente Mala entrega de Kroos Ha visto bien a su compañero Cuidado lo que quiso hacer Despulló el pelo, le salió un churro La para sin despeinarse Courtois Se puede asociar con alguien Ese pase al hueco puede hacer daño Ese pase al hueco iba bien dirigido pero estaban fuera de juego Bueno, la jugada lo tenía todo, solo le ha faltado arrancar un pelín más tarde Hasta aquí la primera parte En muy poquito veremos cómo sigue esto Segunda parte en juego el Madrid Ha puesto el cuero en movimiento Isco Madre de mi vida Que pase de Isco al arcón Raúl García Capa Williams Eh, eh, que se te va hombre Envío cortado por Carvajal Se da saque de puerta De verdad Paco, yo creo que ese no es Karim Bezema Es un doble Porque vaya partido tan malo que ha hecho Por una vez voy a darte la razón Manolo El chaval ha estado poco acertado Ha fallado todas sus ocasiones Tendrá que mejorar de aquí en adelante Si no quiere que la prensa y la afición se le echen encima Hazar Y corta en el envío Vaya parada del portero Es un gato que evita el chicharro Increíble Manolo No se ven paradas como esa todos los días Saca el córner y balón al área Camavinga Así se corta una jugada Nos lo han confirmado hace muy poco Pero ya se puede anunciar El Liverpool ha incorporado González A un nuevo jugador Desde luego Manolo es una gran noticia Y sobre todo muy buena para el club Que se hace con un jugador muy importante Para sus intereses No consigue bloquearla Pero acaba el peligro Porque hay posición antirreglamental Camavinga El Madrid pierde el cuero Menos mal que estaba Nacho en la cobertura La podía dejar pasar ese balón William El cuero lo gana Dani Carvajal La Liga Santander sigue adelante Neasport Que recuerden Le ofrecerá próximamente el esperado encuentro Donde el Atlético Donde el Atlético se enfrentará Al Rayo Vallecano Aguardamos expectantes el encuentro Manolo Únense a nosotros Para seguirlo con todo lujo de detalles Oportunidad Oportunidad para centrar Consigue Entorpecerle buena defensa Será saque de banda Aquí está el cambio Yo lo veía venir Parece que tenemos cambios En el electrónico de la Real Sociedad Si ha entrado un segundo gol De la Real Sociedad Isaac ha sido el autor El gol ha llegado Tras un error de bulto De la defensa rival El marcador refleja Un resultado de dos goles a uno Minuto 62 de partido Ahora ya estamos al día Muchas gracias ¡Qué mal! Todos atrás defendiendo Puede sacar un centro Pisco Tocan con criterio y elegancia Buscando tomar ventaja Messier Benzema Rebasa al defensor ¡Qué buena parada! Si la posición afectara al marcador También irían empatados Así deberían ser todos los partidos Con goles, con emoción Con buen fútbol y con igualdad Disparo con potencia De muy cerca Pero no ha logrado marcar Como se suele decir Más vale maña que fuerza La próxima que apunte mejor ¿Qué nos cuentan del próximo partido El Real Madrid, Paco? Se medirá el Elche En el siguiente partido de Liga El equipo está jugando bien en Liga Y yo creo que se llevará el partido a casa ¡Ay Paco que me da algo! ¡Ay Paco que me da algo! Lo que acaba de fallar el colega Tan cerca Y tan lejos Ha intentado colocarla Pero creo que con la cercanía Se ha precipitado Pues sí Van a mover el banquillo Tenemos cambio ¡Jazá! ¡Valverde! ¡Pinchisco! ¡La controla Benzema! No acertó La pelota Se va afuera Vencedor ¡Dani García! ¡Ojito de esa acción! ¡Tiene buena pinta! ¡Vuelve la pelota El Atleti define Menuda falta A poco que le peguen bien ¡Chicharrazo! ¡Qué bien tirada! Solo le ha faltado precisar un poquito más Para que ese balón entrara en la caída Eso que en su día se puso de moda a llamar joya seca ¡Ojito que se mueve el marcador! En el encuentro que disputa el Mallorca Sí, ha sido otro gol del Mallorca Por ahora van empatados a doces Debajo ya Pueden adelantar a su equipo ¡Para dónde el portero! Aquí está el cambio ¡Yo lo veía venir! ¡Pone el balón dentro del área! Y luego van a despejar el córner ¡Mantra! 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 Detiene el esférico y evita que el rival se ponga por delante A estas alturas del partido se me antoja una parada clave Un córner de Manuel Despeja el saque de esquina Carvajal Isco Valverde El cuero llega al área La intenta sacar pero sigue el peligro ¡Ay Paco! ¡Qué poquito me ha faltado para Cantargo! Preciosa la volea Hace falta técnica y suerte Que es lo que le ha faltado Y parece que el míster Antonio ha solicitado un cambio Vamos a ver ¿Quién le ganaron un partido? Pues mete a otro delantero Manolo, así piensa el míster Y puede que sea la clave para deshacer el empate Gracias Antonio ¡Magnífico el corte! Venga vamos Paco Que van a necesitar que el jugador número 12 empuje como nunca para conseguirlo A esto ya le queda muy poquito Pero un gol por parte de cualquiera sería definitivo Y consigue marcharse La retrasa ahora Gol, gol, gol en el último momento ¡Qué grande es el fútbol Paco! Y esto aún ha acabado Ojo que aún podemos tener alguna sorpresa ¡Dale Manolo! Ahí está la repetición Buen balón atrás para el compañero Y se ha encontrado delante de la portería Gol fácil ¡Es el momento de que el Madrid saque la casta! ¡Cuánto más se amplía Antonio! El descuento será de 3 minutos No sé qué te parece hermano Como siempre te estás quejando Gracias Antoñito ¡William! Balón de nuevo para el rival Suena el pitido final y el Madrid pierde Medudo drama debe haber en los vestuarios Perder por un gol tan tardío Es algo muy duro para un equipo ¡Gracias!